Bueno, pues es jueves también del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, qué gran pregunta. ¿A dónde vamos a parar? Pues, ¿a dónde vamos a parar? Aquí estamos, Joaquín, muy contento de estar contigo. Y la verdad es que he tenido una semana muy grata viendo lo que pasa en Estados Unidos. Por una razón, porque me ha vuelto a golpear esta cosa que es tan clara cuando uno mira la historia, de que la historia tiene una cierta lógica, pero básicamente está regida por lo inesperado. Y lo inesperado es la que la hace cambiar de pronto de una manera realmente inesperada. Ahora, veamos el momento inesperado primero de que le quieren pegar un tiro al candidato Trump y que le llenen la oreja. Y lo vuelven, si ya para ese momento estaba adelante en la campaña, pues lo vuelven un candidato prácticamente ganador de todo a todo. Y a Biden, por el contrario, la misma cosa absurda de una... ¿Qué cosa tan absurda como pensar que hay un atentado contra Trump? Si los violentos están de parte de Trump, son los que asaltaron el Capitolio, etc. Bueno, pues eso lo que la historia nos manda es este azar de lo inesperado. Y a Trump le manda el azar del inesperado de que... No de que se baje Biden, porque eso estaba en la lógica, sino que le aparece Kamala Harris. Digo le aparece a él porque creo que se nos apareció a todos, Joaquín. No sé tú, yo tenía la impresión de Kamala Harris como una vicepresidenta bastante gris, bastante ineficiente, que manejó bastante mal las cosas que le encargaron al principio, entre otras, por cierto, la frontera con México. Y de pronto aparece un personaje que es una política encendida y concentrada, una eficaz operadora de su candidatura, que pasa el sábado y el domingo haciendo telefonemas a toda la gente que necesita. Que el lunes recauda, o el domingo recauda una cantidad gigantesca de dinero, de pequeños donantes, como nunca se habían registrado, 51 millones. El lunes tiene ya todos los delegados que le habían dado su apoyo a Biden y un poco más. Sus posibles competidores se bajan, le dan, le ceden el espacio. Y se da este maravilloso cambio de que si una semana antes, cinco días antes, el viejo de la contienda era Biden, el viejo y el enfermo, y el disminuido de sus facultades. Pues ahora, frente a la presencia fresca y energética de Kamala Harris, el viejo estragado es Trump. No solo eso, sino que sale a hacer sus rallies y encuentra lo que me parece hasta ahora uno de los mayores hallazgos que he oído en las campañas presidenciales en general a propósito de la guerra dura, del tratarse duramente los adversarios. Y me dice, bueno, miren, yo antes de ser vicepresidenta y senadora fui fiscal y me dedicaba a perseguir a depredadores sexuales y a defraudadores de gente que quedaba en ruinas y a mentirosos y delincuentes. De modo que, óiganme bien, sé muy bien cuál es el tipo de Donald Trump. Me parece un momento retórico, verdaderamente extraordinario, no solo eso, sino como una línea de ataque de campaña que va a ser muy rentable para Kamala Harris. Las encuestas todavía han reflejado esto. Y se ha reflejado este nuevo entusiasmo en los rallies, en los mítines de Kamala Harris. Y en general, en la prensa, hoy leía que Trump anda muy preocupado porque ha perdido las primeras planas, Joaquín, porque lo tiene desplazado la novedad de Kamala Harris. ¿Quiere decir que va a ganar Kamala Harris? No, no quiere decir eso. Pero quiere decir que hay competencia. Y quiere decir, si se activa el partido demócrata en su maquinaria electoral, que Kamala Harris tiene muchas posibilidades de ser la siguiente presidenta de Estados Unidos. Y eso, Joaquín, en un giro de lo inesperado, de dos golpecitos en la misma semana, el disparo a Trump y el ascenso de Kamala Harris. Me parece realmente un momento espectacular de la vibrante, ahora sí, otra vez, el vibrante escenario de la sucesión de Estados Unidos. Y ahora, Héctor, todo esto ocurrió de domingo a lunes. Así es. Hoy es jueves, digo. Han pasado en realidad días completos, martes y miércoles. Martes y miércoles, ¿sí? Pasó el lunes un rato, porque todavía no sabían si era ella o no, y el mediodía de este jueves. Si ha logrado eso en 72 horas, yo creo que a mí me da mucha esperanza que pueda lograr muchísimo más a lo largo de las campañas de aquí al próximo 5 de noviembre. Yo creo que eso puede ser, aunque el ritmo que trae es muy fuerte, es normal que entre en una meseta, que tope y ahí se empiece a quedar. Y ahora la pregunta es qué tan fuerte va a ser la ofensiva de Trump y qué tan efectiva. Ya empezó por decir algunas cosas que a mí me parecen estupideces, como tantas de Trump, pero que después resulta que tienen su sentido. Lo primero que dijo es que es una de esas mujeres que no han tenido hijos y que se pasan la vida inventándose cosas y son unas desgraciadas que no tienen en qué empeñar su tiempo. Pero hoy la atacó de una cosa mucho más grave. Está a favor del aborto en el octavo y en el noveno mes e incluso ya casi después del parto, es decir, está a favor de la ejecución de los bebés. Es obviamente una barbaridad y una exageración, pero... Es una mentira. Totalmente. Pero creo que tenemos evidencia de que a veces las mentiras, entre más grandotas, más pegan y más se pegan en la imaginación de la gente. El tema es que el que está en problemas ahorita es Donald Trump y el que estaba en graves problemas pues el jueves pasado, era Joe Biden, que hasta COVID tenía. Por cierto, no hay que excluir la posibilidad de que Joe Biden esté más enfermo de lo que nos dejan saber. Eso lo sabremos algún día. Gracias, querido Héctor. Te mando un abrazo. Un gran abrazo. Que estés muy bien. El doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Y bueno, mañana arrancan oficiales, oficialmente los juegos.